Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos todos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar de esta hermosísima planta llamada comúnmente helecho arroz, pero tampoco es un helecho. No es un helecho, ¿por qué? Porque florea y porque los helechos dan esporas. Y ella no da esporas, da flor. A mí todavía no me ha floreado. Ya tiene tiempo este lechito conmigo. De hecho es un regalo. Este lecho me lo regaló mi mamá el año pasado, si no más recuerdo, pero no estaba así de frondoso y de precioso. Ella me regaló un esqueje. Un esqueje quiere decir que era así como este, así. Este tallito, solamente este tallito, así como lo ven, esta ramita, así solita, me la regaló en una macetita. Entonces yo me he encargado de que se reproduzca. Veanlo, qué bonito. ¿De qué forma he logrado yo que se reproduzca? Ah, pues este, dejé que creciera un poquito más el esqueje y se le corta, se le van cortando así ramitas como esta. Como esta ramita está aquí. Se corta. En la maceta se hace un orificio y se entierra y es de la forma en que se puede propagar. Otra forma sería sacar la planta y partirla con, cortarla con unas tijeras o con un cuchillo. Y esa es otra forma. Pues ya comúnmente en los inverdaderos y muchas personas así lo, pues ya lo han, lo conocen como, como el hecho arroz. Pero no, no, no es propiamente un helecho. Quiero que vean sus hojitas, qué preciosas son. Yo creo que por eso le llaman el hechito arroz porque sus hojas son, son chiquititas. Vean, son diminutas como, ahora sí que como el arroz. Vean, y se tupe. Está tupidito de, de, de hojitas sus, sus esquejes. Se tupen. Eh, a él le gusta mucho el agua. Él sinceramente ahorita ya que viene el tiempo de lluvias, eh, sin problema. Él lo pueden dejar este, así en un lugar donde le caiga agua de lluvia y a él le encanta. Le encanta ese tipo de agua. Y aparte es muy resistente. ¿Por qué? Porque yo lo tengo acá en la parte de atrás. Eh, estas manchitas blancas que les voy a mostrar aquí. Miren, no sé si se pueden apreciar allí. Esto blanco no es flor. Esto blanco es de que le cayó pintura. O sea, acá atrás cuando, ahora sí que cuando mi esposo pintó la, la barba no tiene mucho. ¿Qué creen que, que le cayó pintura? Por aquí les voy a, les voy a empezar a buscar otras partes que apenas la vi. Ahorita ya no, no la encuentro. Pero inclusive la maceta, aquí, vean, está manchada de pintura. Esta. El chiste es de que, eh, se me, se me, ahora sí que, que le chorreó. Aquí está, miren, aquí está la, la, la rama. Vean, todo esto, esto es pintura. Manchas de pintura. Yo pensé que se me iba a secar. Vean, hasta aquí abajo está esto. Esto blanco no, no es plaga. Es pintura de que le cayó. Y yo sí dije, aquí, miren, aquí también. Aquí todavía se le quedó. Yo sí pensé que se me iba a secar. Acá abajo también presenta. Todo esto blanco son, pues, de que le cayó. Y yo sí pensé que se me iba a secar. Les vuelvo a repetir. Pero no, que creen que es bien aguantador. No se secó y yo ni siquiera tuve que cortar la, pues, la rama. Y vean ya cuántas son. Cuántas ramitas son. Ya, ya, ya se, ya se hizo así muy frondoso. Él también crece hacia abajo, cuelga. Le gusta colgar. O a veces se va así, este, derechito. Derechito hacia, este, como le gusta. Ahora sí que, ahora sí, ahora sí que depende de él cómo, cómo, cómo se desarrolle. Porque el sustrato debe de estar, este, en un sustrato suelto, rico, rico en materia orgánica. Yo a él también le he puesto humus de lombriz, tierra de hojarasca. Le he puesto cascarón de huevo. Aquí todavía por aquí andan unos pedacitos de cascarón de huevo. Piedritas de tepojal, de, de granzón, para que también, pues, no se llegue a, a podrir, ¿no? Porque también, bueno, si le pusieran aquí un plato abajo con agua, sí, sí se, se puede, se pudre. No, no es recomendable, es recomendable que el agua salga. Y sí, su riego, unas dos, tres veces por semana. De hecho, ustedes, si ahorita observan, miren, yo, no, ya se le está secando. Vean, aquí ya tiene muy poca, muy poca humedad abajo. Eh, ¿qué día lo regué? Vean, pues, todavía tiene muy poquita. Vean, ¿y qué día lo regué? Este, pues, hace, hace como dos días. No tiene mucho, no tiene mucho que, que lo regué. Lo que pasa que yo lo tengo en una base, y así, altita. Entonces, sinceramente, me tengo que subir en algo, para ver si, si le falta, si le falta agua. No, no lo tengo así, muy abajito, que yo lo pueda ver. Pero yo ya, ya, más o menos, le calculo. Le calculo, eh, y sí, se me, les vuelvo a repetir, qué bonito se, se me está logrando. Eh, ¿qué otra cosa les, les, les podría yo decir de él? Eh, ah, pues, que lo atacan, lo ataca la cochinilla algodonosa. Eh, ¿qué otra plaga? Pueden ser también los caracoles. Los caracoles deben de estar muy al pendiente de, de que no, ahora que viene la temporada de lluvias, les gusta mucho, los caracoles salir y, y comerse este tipo de plantitas. Eh, el sol también, ¿le gusta, le gusta el sol? Sí, una o dos horas de sol, puede ser el sol de la, de la tarde, o de la mañana. Sí, sí lo aguanta, lo aguanta, porque yo ahí donde lo tengo, le da, le da como, como media maceta, media maceta, le da el, el sol, y la otra, la otra parte, un poquito más de la mitad, está bajo de, o sea, ya le toca techo, techo de ahí de la marquesina. Y pues, vean, les vuelvo a repetir, qué bonito se me, se me desarrolló. Ahorita, si gustan rápidamente, voy a hacer una, les voy a mostrar cómo, cómo se, se hace, se corta el esqueje así sin problema, miren, si quieren, puede ser un esqueje chiquito, o puede ser uno más, más grandecito, como, como este que está aquí, miren, nada más, a ver, vean, este que, qué buen tamaño tiene, pues, de aquí abajo, miren, nada más se corta así, así, y se le quita esta, se le retira, y ahí, donde, por ejemplo, de este lado veo que le falta, miren aquí, aquí le falta que, pues, varios, ¿no? y miren, porque acá ya tiene este, este ya, ya, este, ya muy frondoncitos, vean aquí, aquí ya nada más le rasco yo así, y ya, lo, lo dejo, y ya, esto, todo, todo lo que se le, se le hace, vean, ahorita le falta agua, le voy a incorporar agua rápidamente. Sí, con que estén pendientes del riego, con eso, con eso es más que suficiente, porque cuando, como también ustedes se pueden dar cuenta de que le falta agua, pues, las hojitas se empiezan a poner amarillas, amarillas, y inclusive, este, ah, pues, se empiezan a secar, si le ven ya sus hojitas secas, pues, es que le, que le está faltando agua, y ahorita le faltaba bastante, miren, hasta se escucha, se escucha cómo, cómo está pasando, miren, apenas empieza ya a caer. Bueno, pues, es todo lo que, lo que ahorita les puedo decir de, de este lindo, lindo, el hecho arroz, vean, y esa es su forma de, de que lo pueden propagar, ahora sí que con una ramita que, que, que tengan un esquejito, de ahí, de ahí poco a poco le van cortando, y, y a la misma maceta, las van enterrando, y es la forma de que se reproduce. Bueno, ya no, ya no me quiero extender, ojalá que les haya gustado el video, ya sin más que, que decirles, y, les digo, si les gustó el video, pues, por favor, regálenme un like, y por favor, compártanme, compártanme en ahí con sus amistades, y los quiero mucho, estoy muy agradecida con ustedes, de que están viendo todos mis videos, y, ya, ya está creciendo, gracias a Dios, y gracias a todos ustedes, el canal, ahí va, ahí va, gracias a ustedes, ahora sí que, es de ustedes y para ustedes, todo el contenido, que, que he subido yo, y ojalá que todo lo, lo que yo les pueda, aportar, y les sirva. Bueno, sin más que decirles, muchísimas gracias, bendiciones para todos.